Tenemos el concurso y ya quién tenemos en línea, por favor, porque tenemos premios, premios, de todo, tenemos para que elijas, tenemos a quién en llamada, tenemos a... Hola Valeria, ¿estás ahí? Hola Valeria, Valeria, si estás ahí golpea dos veces, Valeria, 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 Valeria. ¿Querés que te cuente mientras tanto cuáles son nuestros premios? Por favor, te lo pido ya. Porque tenemos los premios de Luz Azul que son espectaculares y te cuento que durante todo el mes de noviembre, Lácteos Luz Azul está festejando. ¿Por qué está festejando? Porque el sacar las nuevas salchichas a Zulandia. Ay mi amor, con un 35% de descuento. Con un 20% de descuento. No, no, 35. ¿Ah, 35? Desde el sábado a 35. ¿Qué atrevido yo querer corregir a la conductora? No, 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 35. ¿Atrevido yo? Yo tengo una conexión directa con Luz Azul y en la mozarella el 20%, era por eso te confundiste. Ah, por la mozarella, 20%, 35% las salchichas. Así que vayan a cualquiera de los locales de Luz Azul. Te voy a tirar en tres direcciones de Luz Azul. Por ejemplo, tenés en Avenida Corrientes, que esto es Villacrespo, 5556. Tenés en Flores, José Gervasio 78. Tenés en Caballito, en Avenida La Plata 439. Buscá en la web, buscá en el Instagram de Luz Azul que tenés todas las direcciones. Maravilloso, maravilloso. Yo los amo. Valeria, ¿estás ahí? Te reí, tonta, como digo. Valeria, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas, Valeria? ¿Cómo te llamas, Valeria? Valeria. Valeria, bueno, vamos a las preguntas. Bueno, estás casada. Contame algo de tu vida. Re contra soltera. Qué bien. Comiendo chongo a lo loco. Muy bien, felicitaciones. El cuerpo pide que darle. ¿Y estás comiendo bien? ¿Estás comiendo rico, Valeria? Se come, se come bien. Bueno, bien. ¿De qué zona sos? ¿De dónde vivís? De Quilmes. Ay, Quilmes, zona sur. Caliente, caliente. Me acuerdo cuando iba a bailar a El Silan. Por favor. Por favor. Ay, ahora es un coso de los registros. Mirá, que murió la historia. Ahora estaría en El Silan. Ay, por favor. En la jaulita de arriba. Valeria, Valeria, te voy a hacer las preguntas. A ver si sabés contestarme lo que te voy a preguntar. Primera pregunta. ¿Qué canciones tan cansados de tocar los palmeras? Uno, El Bombón Asesino. Dos, La Cola. Tres, Parrandero. El Bombón. Ay, bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila de Pampito? Pampito no es él. Él, Hernán, Mariano, Sebastián. No lo sabe mucho. Sebastián. ¡Ay, ay, ay! Eso es famoso, papito. ¿Con quién sacó una nueva canción? Tine, esto es él. A ver. ¿Elegante? Elegante. ¡Ay, bien! Correcto. Ay, impoluta. Tres respuestas correctas. Tres de tres. Tres, tres. Vamos a... Muy bien. Vamos al siguiente competidor. Quedate en línea. Quedate en línea porque todos tienen premio. Que no se lo coma. Todos tienen premio. Sí, porque hoy estamos dadidativos. Vamos al siguiente llamado Lautaro. ¿Estás ahí? Hola. Hola, Lautaro. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué estabas haciendo? Trabajando. Ah, ¿de qué trabajas? ¿Se puede decir? Sí, eso, por favor. Eh, no. Ah, no se puede decir. Por eso pregunté. Porque hoy te va a... Claro, mejor que no contesté. Bueno, ¿estás preparado para jugar? Queremos saber ahora. Tenés que contestar. Estás obligado a contestar las tres preguntas. Correcto. No te quiero meter presión porque recién Valeria contestó todo bien. Así que arrancamos. ¿Dónde están de viaje en este momento Wanda Nara y Mauro Icardi? Tengo opciones. Están en Dubái. Están en Hawái. Están en Garay. Dubái. Correcto, bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué famosa lanzó esta semana su nuevo tema? Se lanzó como cantante. Flor Viña, María Amuchestegui o Mica Biciconte. María Amuchastegui. Amuchastegui. Leí mal, bueno. Flor Viña. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿A qué famoso se negó a darle un beso Valeria Maza? Antonio Banderas, Antonio Grimau, Antonio Ríos. Eso no lo tengo yo. Antonio Banderas. Correcto. ¡Ay, mira lo buen comandero! Tiempo de producción. El tiempo, el tiempo. ¿Tres de tres los dos? A ver, vamos a ver quién. Porque esperá, le vamos a contar. Tenemos la picada de luz azul y tenemos también dos entradas. Tenemos dos entradas también para el cine multiplex. Los dos se van a llevar premio. Pero hay uno que va a tener que elegir qué premio quiere. El ganador quiere. El ganador. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Qué hacemos? Una pregunta más. ¿Cómo hacemos? Sorteamos. Lautaro, 42 segundos, tres respuestas. Y la señorita Valeria me está diciendo... ¡Ganador Valeria! ¡Valeria! ¡Ganador! ¡Ay, mira, me lloro! ¡Valeria! ¿Qué querés, Valeria? ¿Qué querés, Valeria? ¿Qué querés, la picada? ¿Qué querés, las entradas? ¿Qué querés? ¿Las entradas a qué? Al cine multiplex. Dos entradas. ¡Ay, no sé qué es! ¡El cine! ¡Ira al cine! ¡Ira al cine! ¡Dos entradas! ¡Ira al cine! ¡Estás peor que yo, eh! ¡Dame la picada que hacemos más cosas! ¡Dale! Perfecto, entonces. Bueno, te quedaron entonces para vos, Lautaro. Las entradas. Las entradas al cine para el multiplex. ¿Te gusta? Decime que sí. Cortó. Cortó, chicos. ¿Te gustó, Lautaro, las entradas? Sí, pasa que el trabajo. Bueno, pero algún momento vas a poder ir. Con lo cara que están las entradas. ¡Claro! Tenés para elegir Belgrano, tenés para elegir Lavalle, tenés para elegir Multiplex Caballito, tenés 2D, 3D, 4D, Comfort, Extreme, tenés de todo. Bueno, chicos, me encanta. Ahí está. Perfecto, lo que no se llevaron un premio. ¿Qué día libre tenés? Un día libre tenés que tener. Hasta la última vez que viene, nada. Bueno, pero no se vence. Tenés tiempo hasta diciembre para ir, no se vence. No es que tenés que ir esta noche. ¿Querés que vayamos juntos, Lautaro, para ir? Ay, bueno, vamos nomás. Bueno, yo me voy a comer la picada con Valeria. ¿Y yo qué hago, chicos? Me dejaron solo. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago, chicos? Me gustaba que venga conmigo. Chicos, un beso. Me gusta que no le... Me gusta que no le... Me gusta que no le...